qué tal a todos bienvenidos este es hábito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras y la figura o las figuras que tenemos para hoy son este pack doble de hasbro power rangers line lightning collection y se trata del mighty morfín lord set and y rita repulsa un pack doble hermosísimo y rarísimo por eso lo traje siempre me gusta tener estas cosas raras este rara es rara porque no es tampoco tan habitual verlo se trata del 25 aniversario aparentemente y es un hermosísimo pack acá vemos dos lindas imágenes de esta dupla de villanos en la parte trasera tenemos fotos de las propias figuras y bueno de cada lado tenemos acá hacer a rita repulsa y una imagen la misma imagen pero acá de ambos juntos la verdad que como pack se lo ve lindo digamos el packaging la presentación está muy bien me gustan más cuando vienen individuales pero bueno es en sí un muy buen pack antes de empezar con el vídeo review gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado por estar ahí y por el apoyo y el aguante que me han dado siempre y decirle a aquellos que sean nuevos e invitarlos a que se suscriban al canal y le den like así me suena amiga seguir trayendo figuras como éstas y además participan de sorteos que son internacionales dicho esto vamos con el vídeo hermosísimo pack dijimos y lo vamos a abrir ponemos pausa y ahora si tenemos como fondo este logo rayo trueno de los power rangers en color blanco negro y rojo y así exhibido en este blister transparentes gusta que esto es de tela a estos dos personajes y líos bien tenemos un poquitito de todo me encanta todo lo que tiene yo ya ni me acuerdo casi de esto han pasado muchos años no soy coleccionista de power ranger empezado hace poco a traer las figuras y la verdad que cada vez me gusta más esta línea de hasbro empezamos como siempre me encanta como bien exhibió todo a sacar los accesorios esto yo todavía me acuerdo de la peli de este personaje que la fiebre del cine bueno empezamos con la primera crítica esto está tremendo si está buenísimo que el buenísimo igual además lo tiene que traer porque es este su arma digamos su cetro de lor ser pero no me gusta la pintura que han elegido está buenísimo está bien que lo hayan traído buenos detalles de esculpido digamos de la forma que tiene pero la pintura no no me gusta hablo en esto a veces la pifia tiene que hacerle creo yo tendría que haberla sido haberle hecho este una pintura más tipo como esta no digo yo no sé si alguno piensa algo distinto pero creo que yo tendría que haber sido algo más metalizado sin embargo bueno tampoco es tan tremendo no es un error garrafal está bueno que lo traiga y sólo que no me gusta la pintura después tenemos el centro el báculo de rita este sí me gusta mucho mucho el dorado creo que le han acertado ese talle en rojo todo brilloso tiene muchísimo detalle tiene muchísimo esculpido fíjense está buenísimo está muy bueno dejamos por este lado después nos viene para lor ser este efecto así de poder de rayo color violeta está bueno el color que han elegido después es el típico material de siempre de goma blanda que utiliza hasbro acá tenemos este ramillete de flores no me acuerdo a qué hacer referencia esto yo no recuerdo para nada esto sin embargo está bien esculpido y bien pintado perdón no quiero ofender a nadie pero de verdad hace mucho que no veo esto y no me acuerdo de qué se trataba lo veía siempre era fanático pero ya no me acuerdo no recuerdo haber visto esto qué más tenemos si no me equivoco está esta tuya o mini como le dio hasta la araña y mira ahí están los dos que bueno que está ahorita en miniatura y lor sed ahí la escultura tipo de piedra con la granita esto está tremendo fíjense ustedes insisto que no me esta pintura no me gusta está muy simpático esto es como que le faltaría un poquito de sombreado o una pintura de mejor calidad y mejoraría bastante a ver qué más tenemos esta poción y esto qué es esto esto no me acuerdo estas piedras el tipo diamantes de color verde esmeralda o como le quieran llamar plástico traslúcido está muy lindo buena la pintura de esto que está bien aplicada y de buena calidad la próxima la tapita con forma de corazón linda pintura dorada y el frasquito color tipo azul que más tenemos se van acabando los accesorios esto no no hice la tarea así que no tengo la menor idea no me acuerdo que era esto especie de cápsula buen color ahora yo creo esto es lo que digo en si se ve la diferencia deberían haber usado este color para a lo mejor estoy equivocado pero deberían haber elegido este color para el centro de de lor sed en fin decisiones de cada compañía y después cada uno nos viene por ejemplo lor sed trae de serie dos manos así abiertas en forma de garra una mano para sostener el centro y la otra supongo que lo mismo pero con la otra mano o no sé si será un puño cerrado el otro es un puño cerrado vemos que está muy bien muy 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 bien como les decía esta pintura me gusta metalizada esta especie de anillos y sus uñotas ahí pintadas también del mismo color metalizado creo que está muy bien y rita repulsa lo mismo viene con un puño cerrado a ver para ella vamos a sacar el puño cerrado de la otra mano así en forma mano de acción de todos sus anillos de color dorado con los diferentes símbolos en cada anillo y bien hecha la mano bien esculpida buena pintura buenos detalles buen sombreado en fin empezamos a ver sacando a lord sed a ver en pausa para esto en serio no hace falta lo sacamos de este blister plástico transparente vaya uno a saber por qué no lo hicieron no sé porque pusieron así como para que las manos pasen por adentro pero bueno en fin me gusta todo está increíble el molde que han elegido el esculpido la pintura está todo increíble en este personaje después al final de todo primero voy a mostrar cada uno con sus detalles y articulaciones y al final de todo voy a hacer comparación con otras líneas pero esto está increíble está tremendo es muy buena esta figura muy pero muy pero muy buena esta figura me encanta esto me hace acordar si yo lo veo así a time crisis era no como se llamaba no me acuerdo ahora un videojuego bueno hable habla el pp ahora quede mal y creo que era el crisis o no me acuerdo un videojuego que era todo una especie de nano traje no importa está un poquito diferente a las imágenes será más azul una azul más no a ver difiere un poquito el color acá está súper chillón pero bueno no pasa nada muy buena a lo mejor era así con el tiempo se fue colorando pero la verdad está increíble toda la pintura metalizada a los largos del cuerpo está impresionante el casco fíjense con la seta y arriba todo el cerebro ahí saliéndose está muy pero muy pero muy buena el casco fíjense lo que es este casco está impresionante me encanta y aparte tiene un súper molde un molde impresionante qué buena que está esta figura vale la pena así que lo vale así que lo vale sí 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 que lo vale me encantan todos los detalles vamos a ver cómo es la articulación y encima súper articulado como todos los lightning con lección así sube la cabeza la baja menos de lo que la sube inclinación tiene muy poquita lo que sí tiene es giro de 360 grados los brazos los sube los 90 grados que siempre pedimos siempre el derecho sube más no sé por qué o parecida vemos que tiene una mariposa esto permite que el hombro vacía hacia adelante vaya hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y hacia atrás obviamente va a girar no creo que 360 grados porque esto va a tirar pero miren todo lo que sube y va hacia atrás eso es impresionante señoras y señores está buenísimo está muy bien diseñado como para que esto tenga la flex está impresionante tiene giro en los bíceps obviamente después tiene el giro en el mismo hombro giro en los bíceps doble punto de articulación en los codos y en la muñeca tiene giro y la bisagra para inclinar hacia afuera y hacia adentro me apenas me llegó esto me habló un chico gonzalo dijo la quiero bueno listo es tuya apenas pero no 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 pasaron ni cinco segundos me acabo de arrepentir la quiero para mí y eso que acabo de decir que no soy súper fan de de estas colecciones de los power rangers si igual las debería tener porque bueno en fin no importa los brazos completísimos incluso tiene muy buen rango aquí con esta mariposa tiene una unión de bola en la parte superior del torso esto hace que tenga esta inclinación hacia adelante esta inclinación hacia atrás inclinación hacia los costados y giro y está y este movimiento circular a eso hay que sumarle la bisagra que permite que vaya o sea mira lo que puedes hacer no puedo poner sentadito ahí en un auto a la bisagra que permite esa inclinación hacia adelante y hacia atrás como que no va mucho pero igual con esto es a ver porque no va más así que va a ver así va hacia atrás no hasta ahí va mucho más hacia adelante no tiene giro en la cintura el giro lo va a tener en esta parte del torso tiene esta apertura de piernas así va hacia adelante bueno hacia adelante va muy poco lo que pasa que esto estorba bastante ha sido hacia adelante ha sido hacia atrás muy poco giro en los muslos esto gira mira qué bien que lo diseñaron como para que gire acompañando todo el movimiento esta parte de armadura digamos tiene doble punto de articulación en rodillas y en el piecito tiene inclinación hacia abajo hacia arriba y hacia adentro y esto es súper blandito no está tremendamente bien diseñado ni que verán que eran ingenieros lo que diseñaron esto porque está tan bien hecho che que bien jasbro me pone contento que las compañías hagan estas cosas así bien me encanta está increíble esta figura vamos a pasar con rita mientras ven ahí vamos a usar estos nuevos estas nuevas adquisiciones ahí para darle más volumen y profundidad estamos inventando palabras al diorama sacamos a rita todo ese ruido de plástico sacamos a rita del empaque y lo primero que salta a la vista es un espectacular diseñó su rostro enojado parece tipo impresión de esas digitales vemos que debajo tiene un cuerpo común y corriente todo negro súper articulado y está muy pero muy bien que hayan decidido ponerle esta ropita de tela está bien fíjense linda calidad al tacto esto es blandito es blandito está muy bien esto es súper la para mirar súper blandito esto su corpiñote ahí es todo un cuerpo básico negro por debajo pero que funciona bien los zapatitos fíjense mucho detalle se me ha ido la luz pero no importa creo que se llega a apreciar bien porque hemos visto todos los detalles se me está quedando sin batería del celo cosas que pasan fíjense el rostro a ver si cambiamos un poquitito se puede apreciar bien el rostro y si se puede está impresionante me encanta esto vuelvo a decir es súper blandito al igual que esto es esto es súper 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 blandito esto no tanto tenemos a la rita repulsa con la que crecimos esto también es medio blandos que sí y vamos a ver cómo afecta fíjense todos los detalles acá estas pulserotas que tiene me sorprende mucho y la expresión está muy bien se nota que le han puesto muchísimo cariño a este pack y lo digo lo voy a decir siempre se nota cuando le ponen cariño si vamos a ver qué tal está en cuanto a articulación vamos a ver que sube tremendamente bien la cabeza acaso bueno esto está fíjense tiene esta especie de barbilla que le sale del gorro este raro y sin embargo es blando y si vos lo querés tirar para hacia adelante no hace por lo menos que vuelva instantáneamente hacia atrás no tiene mucho rango eso sí es cierto no tiene mucho rango hacia adelante pero está bien después tiene algo de inclinación y obviamente giro de 360 grados esto no molesta para nada si vamos a ver que los brazos los sube bueno acá no puedo ver pero lo sube los 90 grados o los 180 grados vamos a ver que el brazo si uno quiere lo puede girar ya lo gira 360 grados y eso está muy bien no va a tener giro en los bíceps obviamente si tiene mariposa no sabría decirlo creo que sí si tiene porque puede tirar hacia atrás y hacia adelante el brazo tiene giro en el hombro y él en los codos tiene una haber articulación simple a ver con este lo podemos hacer no logro encontrar el punto si tiene articulación simple acá está girando el codo con miedo a romperlo ahí la tiene pero como que está muy dura entonces no lo voy a forzar gira aquí y tiene una articulación simple no lo voy a forzar porque me da miedo de romperlo y en la muñeca obviamente vemos que tiene la bisagra y esto va a hacer que gire y a su vez incline hacia adentro y hacia afuera aunque no mucho ya que tiene esa especie de pulsera que le va a estorbar y a impedir que se ahí estamos bueno ahora no le puedo sacar esto ahí de la manga en fin eso es en cuanto a brazos después vamos a ver que tiene una unión de bola aquí con este movimiento circular esto permite que gire hacia la derecha hacia la izquierda hacia delante y hacia atrás pero muy poquito después tiene una bisagra que funciona o no funciona porque está está como muy dura yo recomiendo darle calor siempre la bisagra está ahí pero no como que no me está funcionando mochuelos no sé a lo mejor hay que darle calor no lo voy a forzar cuestión que tiene una unión de bola en la parte superior del torso esto hace que haya hacia atrás hacia adelante hace un costado hacia el otro y que gire hacia ambos lados esta bisagra lo que le va a dar es más rango para llevarlo hacia atrás y hacia adelante en cuanto a las piernas vamos a ver que tiene esta apertura muy buena para lo que es rita así va hacia adelante así va hacia atrás giro en los muslos doble punto de articulación en la rodilla con un buen rango gira la bota si gira la bota entera y aquí baja el tobillo lo sube y lo inquilina hacia dentro y hacia afuera impecable lo que es la articulación estoy seguro que tiene esa articulación de bisagra pero que bueno está muy dura y hay que darle calorcito no lo quiero forzar ahora para no romperlo entonces va a quedar ahí después que es lo que hay que decir de este pack además de que está súper mega hermoso compararlo con otras figuras así se va a ver al lado así se van a ver al lado de un goku sh fireworks son chiquititas siempre digo que al lado de sh fireworks puede ir o sea combinar power rangers de sh fireworks con power rangers de lightning collection vemos que así se ven al lado de iron man mark 7 o sea que también son compatibles con marvel legend es como que son súper universales me encanta esta línea lightning collection así se ven al lado de storm de marvel legends así se ven al lado de bueno este batman de mac farland arkham knight y que me falta bueno está el batman de la serie animada que no sé dónde está pero eso es para que tengan ya una después iré rotando y trayendo figuras nuevas para comparar este ya que el que no tiene estas figuras como que mucho no o estas líneas como que mucho no les sirve la comparativa pero bueno para que tengan una idea así que nada chicos espero que les haya gustado súper 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 recomiendo este pack están tremendas estas figuras espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau